Lo dirigente de los gremiales de la Ciudad del Alto, Toño Siñania, se ha pronunciado sobre la aprobación del Presupuesto General del Estado reformulado 2023 y están felicitando a los diputados y senadores patriotas que no aprobaron las disposiciones transitorias del gobierno que buscaba perseguir al pueblo trabajador. Hoy también vamos a escuchar al alcalde Damián, vicepresidente de Andecruz, Damián Dorado, quien mencionó que hoy se va satisfecho con la aprobación del Presupuesto General. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Bien, hay que decir que la Confederación Gremiales de Bolivia, a la cabeza de nuestro Ejecutivo Máximo, el compañero Jesús Cahuana Marín, seguimos en estado de emergencia porque hemos visto que que hablan del presupuesto de la nación, pero nosotros habíamos observado los siete adicionales que había metido el gobierno. ¿Por qué? Porque realmente el sexto y el séptimo atentan contra toda la población y nosotros queremos felicitar a aquellos diputados, a aquellos asambleístas que lo han aprobado, pero sacando esos dos, el séptimo, el sexto y el séptimo, que atentan contra todo el pueblo boliviano, no solamente contra la familia gremial. Pero hay que aclarar una cosa. Aquí han cometido errores asambleístas, de arsistas, de enistas y los de la derecha. ¿Por qué? Antes de ver bien esto de aprobar la Cámara de Diputados, debería observar, no mandar así directamente a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores después lo está observando. Por eso, la familia gremial, el pueblo boliviano, pedimos que no puedan tener ese exceso, ex-mancagastos, diputados, senadores, porque solamente están yendo a calentar el asiento. Ellos tienen que fiscalizar al gobierno central de los excesores que están cometiendo. No puede ser pues otra vez que lleven un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, los mancagastos levanten la mano y aprueben, y después de tanto tiempo, después que los gremiales, distintos sectores, observamos, lo tengan que revisar. Eso es que pérdida de tiempo para todo el país. Por eso, nuevamente, decimos bien claro al gobierno central que los gremiales a nivel nacional vamos a seguir en estado de emergencia porque vemos sus artimañas que hacen con aquellos mancagastos que existen, como la central obrera boliviana, se ve mineros y otros que han pedido la aprobación sin observar los artículos. Esos son unos vividores del pueblo obriano. Y el pueblo obriano tiene que darse de cuenta quiénes realmente somos dirigentes contestatarios. Por eso se ha mandado esa carta al señor David Choquebanca observando el artículo 6 y el artículo 7 porque atenta y afectaba contra todo el pobliano. Hay que decirle al gobierno para sacar sus leyes por debajo de contrabando, como lo meto, tiene que pensarlo 10 veces porque ahora sí está volviendo a cenacer la central de trabajadores de Bolivia y el día jueves vamos a estar en Potosí para posicionar la departamental de la CTV del departamento de Potosí y así en cada departamento porque vemos que la central obrera boliviana no hace nada por el pueblo obriano. Solamente es servir a esos un millón y medio que son funcionarios públicos pero no así de los 10 millones y medio que somos cuentas propias. Hay que agradecer a todos los diputados, senadores que han ayudado en las observaciones que ha hecho la Convención Gremia de Bolivia. Hay que decir al gobierno que nunca más se atreva a meter artículos, leyes de contrabando que atenten contra el pueblo obriano porque estamos en estado de emergencia. Hay dirigentes que son del gobierno pero hay dirigentes que somos contestantarios que carajo no nos vamos a ascendir ante este gobierno que quiere hacer llorar a todo el pueblo obriano. Gracias. Bueno, hemos librado una gran batalla, ya nos hemos trasladado como conoce la opinión pública de todas partes del país, los alcaldes hasta la sede de gobierno. Hace varias semanas hemos insistido para que se apruebe la ley del reformulado pero no tuvimos éxito en la primera sesión. Ahí se habían articulado unas fuerzas políticas como creemos, comunidad ciudadana y algunos diputados y senadores del MAS contrarios a la gestión de gobierno nos dieron un puñalazo por la espalda, nos hemos frustrado los alcaldes porque el tiempo para la ejecución obviamente que cada vez se achicaba. Hoy nos vamos satisfechos por la aprobación, tenemos hasta el 15 de diciembre para ajustar los tiempos administrativos, no nos va a dar para ejecutar el 100%, sin embargo, ya los recursos están asegurados, vamos a trabajar con nuestros consejos municipales para poder viabilizar la ejecución de este presupuesto. Entonces, el gran mensaje, un mensaje, eso sí, de la aprobación en esta sesión del presupuesto reformulado es que nosotros nos vamos contentos porque sabemos que hay un pueblo fuerte, el pueblo boliviano estaba movilizado, estaba atento y ese pedido que se le ha hecho a los legisladores, bueno, al fin se ha cumplido porque han aprobado con dos tercios. Ahora, don Pedro, en el caso de los recursos, específicamente de los municipios que están afiliados a Andecruz, ¿cuál va a ser el destino, principalmente, el uso de estos recursos que sí estaban en cuentas pero no estaban autorizados para ser ejecutados? En general, ¿cuál es este destino, don Pedro? Hay una prioridad. Hay una prioridad inminente que es la atención de la emergencia. La mayoría de los municipios del departamento ahora tienen que atender brigadas médicas, toda la logística, medicina, insumos, ambulancias, combustibles, agua potable, camiones cisternas, compromisos, proyectos que se están ejecutando, generación de empleos al hacerse esa inversión, empleos directos, empleos indirectos, o sea, toda una dinámica de la activación y reactivación de la economía. ¿Atención en emergencias por sequía? Fundamentalmente, fundamentalmente para preservar la vida de nuestros ciudadanos. ¿El monto se tiene un estimado o de cuánto es para los municipios afiliados? Bueno, para las entidades territoriales autónomas en todo el país hay cerca de mil millones de bolivianos. Mil millones de bolivianos. Ahora, esto pero pasa aún por un trámite legislativo, administrativo de los consejos municipales. ¿Tiene que haber una aprobación también del incremento dentro del reformulado? Lamentablemente, el sabotaje, la dilatación a la cual hemos sido sujetos bueno, nos ha cortado los tiempos. Ya hay un daño irremediable, irreversible. Nuestros consejos municipales están coadyuando, van a entender que hay que ajustar esos tiempos administrativos, aprobar también con una ley municipal y finalmente ejecutar. No vamos a poder ejecutar el 100%, van a ir a salos cajas a banco, sin embargo, ya los proveedores, acreedores y todos quienes trabajan en la estructura de las entidades territoriales autónomas van a entender que van a ver los recursos que están asegurados y va a invertirse en los proyectos que estamos ejecutando. ¿Algunos proyectos, don Pedro, también se irán para de Vengado el próximo año, por el tiempo corto que ya queda para la ejecución de los recursos? No queda otra. Nosotros no podemos transgredir la ley, todo en el marco de la ley, nada fuera de la ley. Llegando, vamos a hacer la respectiva programación y aprobación por los consejos municipales. Lo que se puede ejecutar, se ejecuta. Vamos a seguir trabajando en las actividades. Eso no se va a detener, pero ya sabemos que tenemos en la cacha recursos para cubrir esos compromisos. Gracias. 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 Gracias.